Con la novedad de que la acusación de la Fiscalía General del Estado no era por peculado, sino por tráfico de influencias. Cerca de cuatro horas duró la audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles y cuatro personas más. Tranquila, sí, porque la verdad siempre va a primar. Yo estoy aquí dando la cara para poder reconstituir mi honradez, mi dignidad, como siempre lo hice. Siempre puse la cara en los momentos más difíciles. Tranquilidad que llegó a Ocles una vez que la jueza Daniela Camacho no dio paso al pedido del fiscal subrogante Wilson Toainga de que se dicte la prisión preventiva. La ex titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos es investigada por un supuesto sobreprecio en la compra de kits alimenticios para la emergencia sanitaria, lo que les llevó a renunciar al cargo. Inocencia que deberá comprobarla en los 90 días que dura la instrucción fiscal. Y aquí estoy para demostrar que Alexandra Ocles no cometió ningún delito, que no actuó en contra del Estado ecuatoriano y que siempre a lo largo de mi carrera política trabajé por el pueblo ecuatoriano. La jueza Camacho dispuso medidas cautelares como presentarse cada ocho días ante la autoridad competente, prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes por más de 475 mil dólares y retención de fondos de sus cuentas bancarias por 5 mil dólares. Estalín Raza es abogado de uno de los procesados. La fiscalía solicitó la prisión preventiva de los procesados, pero lamentablemente no justificó todos los elementos que se requieren en la ley. Y la jueza del caso ha dictaminado que no hay prisión preventiva. Con Ocles son investigados J. Vanegas, C. Egas, J. Obaco y M. Carvajal. 475 mil dólares es lo que se ha calculado como supuesto sobreprecio en la compra de los kits, informó Héctor Romero.